¡Te viven! No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacerte, hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que te quedaras Mi amor, te vi sin condición para que te quedaras